Bueno, nos contactamos con el banco de sangre del Hospital Masbernat y con la Cruz Roja y enseguida estuvieron a disposición. Necesitábamos armar un cupo de 15, 20 personas y en menos de 10 minutos teníamos todas las personas anotadas, con turno, con todos los detalles. La verdad que la respuesta fue muy, muy rápida y la verdad que muy excelente, muy, muy buena. ¿Cuántas personas en total se acercaron hoy durante el día a donar sangre? Nos pidieron entre que teníamos que tener 15 más o menos y juntamos de la primera movida a 22, ya vamos 17 y ya creo que no entra más y ya nos dieron otro turno para el mes de agosto. La verdad que la gente creo que no sabe mucho cómo se hace, a dónde tiene que ir, a dónde tiene que llegar y bueno, esto es un aporte y tratar de seguir haciendo alguna especie de campaña para que los chicos sepan a dónde o la gente sepa a dónde tiene que ir, que están en el centro cívico en Concordia y bueno, ahí es un trámite muy sencillo, muy fácil y la verdad que es muy necesario. ¿En agosto lo van a volver a repetir? Sí, sí, vamos a repetir, tenemos fecha para finales de agosto.